Seríamos cienulas que estamos en todo el estado y estamos tratando de hacer una sola fuerza con la idea de unificar. Si los ciudadanos de Sitaco, de Angangueo, de Ocam, de Tuzanta, de Benito Juárez, de los que quieran, pretenden que vayamos a recaudar la documentación, lo podemos hacer. Única y exclusivamente nada más tiene que hacer la solicitud a él y bueno, pues nosotros iríamos con toda la facilidad del mundo. Jorge, estás muy pensado. Bueno, yo estaba analizando toda esta situación y tenía una pregunta para el doctor. Por ejemplo, bueno, alguien la tiene que hacer de malo aquí en el programa y qué mejor que yo. Dice el estudo. Exactamente. Por ejemplo, yo como Comisión Federal, ¿en qué me va a afectar, por ejemplo, que se ganen los amparos y todo esto? Todo este dinero que yo obtenía de este impuesto, ¿cómo lo voy a compensar? No. La Comisión Federal de Electricidad lo único que hace es recaudar. Lo recauda y le dice al ayuntamiento, tú tienes un gasto por derecho de alumbrado público de 100 pesos, por poner un ejemplo, te recaudé 70 pesos, el alumbrado público costó 100, aquí están tus 70 pesos. Bueno, si invertimos médico, sí. Pero también hay el problema que la comisión, el ayuntamiento no tiene forma de medir. O sea, no hay una... Es que no hay un plan de infraestructura por el cual se apare eso. No puedes decir tú lo que decía el doctor, bueno, yo te recaudé 70, pero tú me debes 100 del servicio que yo te presté, del consumo que me hiciste de alumbrado público, pero ¿quién regula cómo, dónde sacas para poder darte cuenta que efectivamente consumiste ese monto? Ese monto. O sea, por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, son autónomos, también aquí podría el cabildo de alguna manera llegar a algún acuerdo y analizar también. Ahora también hay otro problema, el problema también es que no, que como es un problema de legislar, de legislatura del Congreso, es que a los diputados también no les interesa esto, deberían estar preocupados también porque finalmente ellos son los que están en el Congreso. Y los ciudadanos estamos indefensos porque al día de hoy no existe, por ejemplo, la iniciativa popular. O sea, que nosotros, organizados, como dice el doctor, pudiéramos presentar una iniciativa al Congreso pidiendo, por ejemplo, que se derogara ese cobro que están haciendo. Por ejemplo, cambiando así como no de tema, sino de punto, por ejemplo, en el parque industrial, el DAT que cobran es carísimo. Y también sobre una tarjeta tarifa industrial, es como en el agua también, en el parque industrial a los usuarios del parque industrial. Les cobran el agua industrial, que yo no he sabido, pues es H2O, pero ellos dicen que es industrial. O sea, yo no entiendo cuál es la diferencia de agua industrial a agua de la otra. Y cobran una tarifa más cara, que también es una arbitrariedad. Y en el caso del parque, si ustedes van, no hay luz, no hay alumbrado. Incluso los empresarios, cuando ustedes van y ven focos, son empresarios que pagan su propia luz por seguridad. Ellos mismos, hay empresarios que pagan hasta 700 pesos al mes. Es muy grave todo eso. Ahora, lo que dice el doctor, yo no lo había contemplado. Si se ven, habría que, hasta que tocan los puntos es cuando uno analiza las cosas. Pero, por ejemplo, el doctor decía, y sí tiene razón, en una cuadra. O sea, a veces ves una cuadra oscura, pinche foco, y dices, ¿cuántos viven? Y resulta que ese foquito, y resulta que ese foquito, te cuesta mil pesos al mes. Y no puede ser más de... Si el ciudadano percibiera, si el ciudadano percibiera que efectivamente hay un alumbrado eficiente y todo, a lo mejor pudiera ser todavía, y aún así sería inconstitucional, ¿no? Pero resulta que ni tenemos ese alumbrado, ni tenemos la forma en que la Comisión esté haciendo las mediciones. Ahora, ahora, Antonio, ahora me dijo, por ahí yo leí algunas declaraciones del ciudadano presidente que exhortando a los ciudadanos de que no dejaran de pagar eso, porque eso sería una consecuencia muy grave para el ayuntamiento, para la situación financiera. O sea... Pero ¿cómo? ¿Los números cuáles son? O sea, realmente, ¿no? Pero mira, este... Sin querer hablar absolutamente nada de nada, ¿eh? Nada más lo que estamos preguntando y lo que vamos a hacer. Lo único que yo te debo decir es esto, desde el punto de vista que él hace la invitación a la ciudadanía a continuar pagándolo, está aceptando la inconstitucionalidad que él fue diputado. Así es, así es. Así es. Además fue diputado. Y por el otro lado, yo creo que si él lo elegimos como representante de nosotros, pues es el primero que debería estar preocupado... De nuestro lado, de esa problemática. Por esa problemática, pero sin embargo también lo sabemos, mira, este... en un estudio que se hizo de 2008 a 2009, por ahí, para lo que fue de alumbrado público, el ayuntamiento eroga alrededor de 10, 12 millones de pesos. ¿Cuál es lo que debería de pagar? Porque esa es la facturación que le hace... ¿Qué le hace con la electricidad? Sin embargo, a esos 12 millones de pesos habrá que restarle lo que hemos estado pagando. Y resulta que entonces el ayuntamiento ha estado pagando alrededor de 4 millones y medio. Eso es bueno, porque al final de cuentas lo estábamos pagando y él estaba pagando poco. ¿En dónde vamos a pegar en los ingresos municipales? Pues alrededor de 12 millones de pesos que ahora van a tener que pagar el 100% de un Pagarlo el ayuntamiento. Pero entonces eso tenemos que hacer que nuestras autoridades pues hagan una revisión de sus propios gastos. Porque al final de cuentas, Comisión Federal de Electricidad está cobrando por lámpara instalada. Prenda o no prenda. Y resulta que tenemos focos. ¿Está prendiendo las 24 horas? Unas. Y otros que no tienen. Prenda o no prenda. Y sin embargo Comisión lo cobra. Porque no hay forma de que Comisión sepa cuánto gasta y si no cobra por lámpara instalada. Es decir, ¿no? Son 50, pues ahí está. Prenda o no prenda. Entonces eso es la eficiencia entonces del gobierno. Y bueno, pues con la finalidad de decir, bueno, voy a tener que pagar el alumbrado público que es mi obligación prestarse a los ciudadanos. Una. ¿Qué debo de hacer? Pues gestionar. Hay una institución que es el FIDE. Que bueno, es una institución precisamente para lo que es el ahorro de energía eléctrica. Y es a nivel federal nada más decir a gestionar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues también decirle a la ciudadanía. Ahora ya no tengo para el alumbrado público. Esos 900 pesos que hacíamos las cuentas hace rato de los tantos usuarios en una calle. Pues habrá que decirles. Se van a ahorrar 900 pesos. Una lámpara que vamos a poner con fotocelda y que vamos a poner con alumbrado solar o con energía solar. Nos cuesta 3 mil pesos. ¿Qué les parece si en 3 meses compramos una lámpara, se las ponemos y ya no gastamos en el alumbrado público? Esa es la eficiencia. Es parte de lo que deben hacer las autoridades. Es decirnos qué hacer o guiarnos hacia dónde. Porque ese ahorro también puede ser bueno. Pero también decirle a la ciudadanía, bueno, pues me estás quitando tu lana. Ya no me vas a pagar, ya no me vas a ayudar a pagar. Pero colabórame con la compra a lo mejor de una lámpara. Y tú la vas a cuidar porque es tuya. La colaboración de la sociedad con el propio gobierno. Una comunidad más organizada. Más justa, vivo. Ahora, lo que comentaba, el miedo de la autoridad, ¿cuál es? Pues precisamente que les va a pegar en que ahora ellos van a tener que pagar el 100% de lo que decía el doctor. No 4 millones, sino 12. Entonces eso, pues lógicamente que a ellos los descompensa porque hay una ley de ingresos y ingresos. O el ayuntamiento tiene programado un presupuesto anual. Y si tú le pegas en medio año o algo, pues se supone que lo desestabilizas económicamente. Pero también hay otro problema, es que hay una negligencia. Por ejemplo, el FIDE, que es un fideicomiso de ahorro de energía. Ha habido varias propuestas. Me decía el doctor, él propuso alguna propuesta. Yo conozco de varias. En donde se le propuso al ayuntamiento, a través de conseguir dinero, a través de ese fideicomiso de ahorro de energía que es federal. Y decirle al ayuntamiento, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no inviertes? Incluso hubo una propuesta en decir, ¿cuánto te gastas al año? No, pues bueno, decía, a lo mejor, no sé, 10 millones de pesos de alumbrado. Yo, ayuntamiento, es lo que la comisión me cobra. Bueno, con esos 10 millones, inviértele a la mejor 20. Y haces un proyecto y un programa de alumbrado público donde las lámparas ya pueden ser con celdas solares. E incluso con apagado automático de fotocelda, con sensores de que cuando ya se ocupe la luz se prenda. E incluso hay un sensor donde te va prendiendo poco a poco, poco a poco. Y ya cuando hay luz se apaga. Y eso te permitiría un ahorro de energía que ya incluso ya se le ha hecho ver al ayuntamiento y decirle, mira, si haces este proyecto, que además lo puedes hacer a través del fideicomiso de ahorro de energía, te vas a gastar, pero te vas a ahorrar. Entonces, pero no ha querido, o sea, no lo han hecho. Y yo creo que eso es una negligencia que, por ejemplo, si ustedes analizan el alumbrado que hay en las entradas, en los bulevares, yo les aseguro que son focos que no reúnen las especificaciones. No son focos ahorradores. Incluso gastan muchísima energía. Yo recuerdo una empresa que es Industria Astronali. Hicimos un día, él le hizo una propuesta, yo no sé de esto, pero los acompañé, para ver el foco que ellos tenían, qué diámetro de luz se mide también, abarca el foco, y el consumo. Entonces ellos decían que podían bajar los kilowatts o lo que consume, de consumo, hasta el 20% con la misma intensidad, pero con luz de energías alternativas. Pero el problema de la energía alternativa es que tienes que hacer una inversión muy cara, en un inicio, pero tienes un ahorro a largo plazo. Entonces, por ejemplo, aquí la dirección de servicios públicos municipales, pues es la que tiene la subdirección, por ejemplo, esto de lo del alumbrado público. Pero el problema es de que, pues también ahí, cuando se han hecho los programas, yo recuerdo que hace poco cambiaron en Avenida Revolución, y si tú investigas en el mercado, ves la luminaria, te das cuenta que es un gasto muy caro. O sea, son luminarias que no deberían de estar. Anacrónicas. Bueno, yo quisiera hacer una observación médico, para que nos quedara bien claro, sobre todo a mí, que el licenciado Moreno había hecho una propuesta, había hecho una promesa de que iba a aceptar. ¿Cuántos? 300, 300. ¿Y vamos ahorita en cuántos? Mil. ¿Cuántos más puede aceptar? Pues es ilimitado. Ilimitado. Sí, porque estamos hablando junto con él de, que nos va a apoyar. Si toda la ciudadanía va y se inscribe, le va a salir totalmente gratuito. Por supuesto, nada más tenemos que poner un lugar, un día, una hora, para la recolección de esa documentación. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que necesitan llevar? Es algo muy sencillo, es la copia del recibo de energía eléctrica pagada, y la copia de la credencial deléctrico, que corresponda al usuario. O sea, que corrija, que sea el mismo nombre. Al nombre que esté el recibo. Sí, es lo único que se va. Con la idea de vaciar la información hacia la pantalla. Eso es todo. Bueno, pues parece ser que son una documentación muy sencilla. Esto es elemental. Yo creo... Y pedirle a darle la oportunidad al presidente municipal, ¿se puede darnos el derecho? Bueno, yo creo que conforme se vayan reclutando más personas, él va a ir pensando de otra manera. Queremos que piense de otra manera. Queremos que nos apoye. Es lo que queremos, que nos apoye. Que apoye esta organización. Y a la ciudadanía, que es la que más queremos que nos apoye. ¿Verdad? Y debo de decirles también algo, miren. Yo perteneco a una sociedad cultural, que es exactamente la que tomó la determinación de iniciar con esto. La sociedad cultural se llama Maculzóchil, que quiere decir un punto unificador, pero es una sociedad cultural. Les llamó la atención muchísimo el que una sociedad cultural nos metiera. ¿Cómo se llama, doctor? Paco Maculzóchil. Mandrógo. ¿Cómo se llama? Mandragora. Mandragora. A ver, dame una hojita para Toñito para que me explique. Ya me explicaron. Entonces, les llamó la atención. Es la cultura del pago, pero del pago legal lo que debemos de hacer. Así es. No estamos de ninguna manera incitando a la ciudadanía a que no pagas. Hacer las cosas bien. Conforme a derecho. Muy bien, exclusivamente. Eso, no sé, es algo de lo que deberíamos de tener. Y por el otro lado, perdón, es gratuito. Además. O sea, no estamos cobrando absolutamente nada. Creo yo que en los días pasados que estuvimos en la plaza cívica, hubo una persona que nos ofrecía un café. Ni siquiera quisimos aceptarlo, porque no queremos aceptar a malas interpretaciones. Un movimiento tan limpio como este, que ha estado limpio, no hay partidos políticos detrás, no hay absolutamente nada de esto. Es un movimiento ciudadano 100%. Eso es bueno. Eso es bueno, esa limpieza, esa trayectoria que siga, ¿verdad? Yo creo, yo pienso que va a tener mucho éxito esto. ¿Por qué? Porque nos está taladrando nuestro doncillo a todos los ciudadanos. ¿O cómo ves, Jorge? Te veo... Yo lo veo, pues sí, siempre ha existido esta bilateralidad de la sociedad con el gobierno. Esta entrevista tan interesante con el doctor y con Toñito, vamos a ver, pues, qué es en sí, qué es en sí desde el punto de vista fiscal, Toñi, la problemática que puede existir en cuanto a que se derogue y cómo recuperaría en un momento dado su lana del usuario. Esa es una buena pregunta, porque esa pregunta, todo el usuario, imagínate 30 años estar pagando 34 pesos diarios, ¿cuánto es? No mensuales, bimestral, bimestral, bimestral. No, se deroga el artículo. Recibirían su número de regreso una vez que salga el fallo y que el juez, por supuesto, le diga a la autoridad que le regrese el dinero. Del derecho de alumbrado público, pero del 2013 que se haya recaudado. Vaya, si el Poder Judicial se tarda seis meses y le vas a pagar tres recibos y pagas 34 pesos en cada uno, te estarán regresando 102 pesos. Y los 30 años anteriores... Definitivamente no se puede hacer nada. El problema es que ahí la ley no puede operar con retroactividad. Así es. Lo que se refiere el doctor es de que si tú lo presentas en 2013 y te tardan en resolverte siete meses, te va a pagar la devolución de enero al mes. Pero no podría retroactivamente solicitarle... Porque ya jurídicamente pasaría a ser así como un hecho consumado, un hecho consentido y como una prescripción del derecho de recibirlo. Porque incluso hasta 30 años, pues es demasiado. Incluso en una sentencia, cuando dicta un juez resolución, son diez años los que te dan para que tenga vigencia esa sentencia. Esto es si alguien te debe dinero, el juez dice, yo lo condeno a que te paguen tus diez mil pesos. Si no la ejerzo en diez años, prescribe de tal forma que ya no lo puedes... Ya no podrías volver a... Entonces si estás hablando de 30 años, imagínate. Si no eres bracero... Jorge, ¿qué conclusión llegamos? Yo ya me quedé triste, don Rosario. Ya estábamos haciendo cuentas de cuánto íbamos a obtener de esos 30 años que habíamos pagado. Desgraciadamente la ley es la ley y hay que observarla. Y bueno, pues yo pues si tú cargas algo, algún comentario. Seguir adelante, estar pendiente. Pues el único comentario que tengo yo es dar las gracias a ustedes, ¿verdad? Por su tiempo, por todo lo que están haciendo, lo que van a hacer. No, yo, el doctor. Yo me voy a sumar con el doctor. Y lo que podamos ayudar aquí. Aquí estamos. Claro. Por su gusto, por su gusto, lo que quieran. Y hacer la invitación a comisión. Y hacer la comisión. ¿A qué? A comisión y al ayuntamiento que se... Claro que sí. A la Comisión Federal de la Comisión Federal. ¿Su versión? Pues la comisión, pues ahí está. Pero el ayuntamiento, ¿verdad? Que sí recapacite, que sí le pique a la Cámara Revisora en su momento. ¿Para qué? Quede devolgado esta situación. Pues muchas gracias, Arturo. Me dio mucho gusto. Mucho gracias. Y Toño, también muchas gracias por el nombre. No, no. ¿Cómo no? Jorge, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Carlitos. Y ojalá se puedan unir en todo el estado. No, obviamente estaremos aquí al pendiente del progreso de toda tu gestión. Y por ahí vamos a estar nosotros. Bueno, pues. Gracias. Parece que damos por concluida esta entrevista con estas personalidades. Aquí de Zitácuaro. Y nuevamente nos pasamos a retirar. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.